No es la primera vez que en el programa hablamos del proyecto Vidahuasi, esta organización social peruana sin fines de lucro, que ha construido la primera ciudadela de salud infantil en América Latina. No es un proyecto pequeño y no es un proyecto sencillo. Es complejo, es caro, se haga apostado por altísima complejidad en cirugías. Entonces, claro, amerita un permanente apoyo y un permanente mirar cómo podemos hacer sostenible una organización como esta. Vidahuasi abrió las puertas hace 10 años a este arduo trabajo y se siguen sumando voluntades y se siguen sumando gente de buena voluntad y gente interesada en que Vidahuasi sea un proyecto de largo aliento. Una de esas personas que está en el Perú y que acaba de bajarse del avión y que visitará Vidahuasi muy pronto es Yamirelis Carrasquillo, Miss Hispanic, ella es puertorriqueña y está con nosotros porque viene a sumarse a todos los esfuerzos para hacer de Vidahuasi un lugar mejor. Yamirelis, bienvenida, ¿cómo estás? Muchísimas gracias. Qué gusto tenerte aquí. El placer es mío. Cuéntame, ¿cómo te convencieron para que estuvieras con nosotros y que pronto viajes a Vidahuasi? Bueno, realmente yo no creo que es convencer, yo creo que eso viene con el título, el hecho de uno tener la oportunidad de poder representar y ayudar a las personas y recientemente al ganar aquí en Perú me dieron la oportunidad de trabajar con esta fundación Sin Fines de Lucro y creo que eso ha sido lo más bonito de este título. Lo que vamos a hacer básicamente es estar visitándolo, es la primera vez que voy a ir para allá. ¿Primera vez? La primera vez. ¿Te habían hablado de la fundación cuando estuviste la primera vez? Sí, me habían hablado de la fundación pero no había tenido la oportunidad de visitarla. Ok. Eso lo vamos a hacer ya en esta semana, pero sí creo que es importante porque en Puerto Rico nosotros tenemos fundaciones también que hacen lo que Vidahuasi hace pero yo no lo conocía en Latinoamérica y el hecho de que también lo estén trabajando aquí para mí significa mucho porque es descentralizar lo que es la medicina y llevarlo a que otras personas puedan adquirir los servicios médicos. Sin duda y además, digamos a diferencia de Puerto Rico que es un país encantador y pequeñito. Y bien pequeñito, sí. Este es un país grande y geográficamente muy complejo además. Y no hay que tener que estar entonces viajando a Lima para recibir tratamientos, son a veces niños de escasos recursos y Vidahuasi es un lugar donde tienen de todo. Tienen albergue, tienen psicología, nutrición, hay de todo para los niños que solamente no se centra en lo que son tratamientos médicos sino que va más allá. De acuerdo. Llegando allí tengo entendido que se ha organizado un desfile benéfico para recaudar fondos. Sí, ya mañana se va a estar celebrando un desfile benéfico porque creemos que el pabellón de cirugía se le puede añadir otro piso para que podamos recibir más personas y atender más necesidades. Eso sería excelente. Así que si están interesados en donar pueden adquirir su boleto y pueden estar presentes en lo que es el desfile que va a ser a beneficio de la fundación. Contará con la participación de reconocidas marcas de diseñadores. Girko Sibili, Chantara, Daniela Coloma, Sue Zagnich. ¿Estarás tú allí de todas maneras? Sí, voy a estar allí. Buenísimo. Cuando llegas al Perú este 8 de mayo y tienes que ir a Vidaguasi a este evento, digamos, ¿te haces una idea preconcebida? ¿Vas pensando en qué exactamente como embajadora además que tienes esta responsabilidad de llevar este título? ¿Se sientes con mucha responsabilidad? ¿Sientes que tienes que jalar mucho? No siento tanto que tenga que jalar mucho porque eso viene innato en mí, como que me encanta ayudar a las personas, me encanta dar ese servicio y creo que es necesario, por eso hago el llamado a todas las personas que nos están observando y que también quieren aportar su granito de arena a la sociedad, que se den la oportunidad. Que no solamente con Vidaguasi, sino lo que ustedes puedan hacer por desarrollar una sociedad mejor, donde las personas puedan adquirir servicios médicos, que oye, la salud es primordial para todos. Primordial. Sería lo ideal. Para un mejor mundo, no solamente en Perú, en Latinoamérica, sino en el mundo entero. De acuerdo. ¿Es la primera vez que como Miss haces un evento como este, participas en un evento como este? En Perú sí. En Perú sí. ¿Y qué otros has hecho? Cuéntame. Bueno, en Puerto Rico trabajé con la Casa Ronald McDonald, que es básicamente lo que hace Vidaguasi, pero en Puerto Rico. No te creo. Aunque Puerto Rico es una isla pequeña, hay muchas personas que están como a cuatro horas para recibir tratamientos los niños. Entonces, la Casa Ronald McDonald lo que hace es darle albergue a los padres para que no tengan que estar viajando. Ah, funciona casi igual. Funciona casi igual. Aunque sea más pequeña la isla, es lo mismo, es descentralizar lo que es el tratamiento médico y que pueda llegar a más personas. De acuerdo. Por ejemplo, aquí McDonald's hace algo parecido, pero hace más, por ejemplo, campañas de labio leporino y paladar hendido para operar a los niños muy pequeñitos. A mí, digamos, es un poco esa misma sintonía. Ahora, esto está en el Cusco. ¿Te han hablado del Cusco? ¿Sabes a dónde vas a ir? Me han hablado del Cusco y es la primera vez que voy a estar también allí. Estoy muy emocionada. Me dicen que hace mucho frío. Frío. Y que también la altura... A veces un poco marea, sí. Sí, así que, bueno, yo pienso que estoy preparada. Vamos a ver. ¿Vas a aprovechar para ir a Machu Picchu? Quizás en algún momento te provoca. Sí, voy a visitar Machu Picchu y el Valle Sagrada. De acuerdo. ¿Vas a tener contacto con los pacientes en Vidaguasi? ¿Vas a poder conversar con ellos? Espero poder conversar con ellos, poder darles la mano, conocerlos. Sí, espero conocerlos, no tan solo el personal, sino tener como un día a día con ellos. Porque a veces uno va, ayuda y deja, ¿no es cierto? Pero no tiene contacto con los beneficiados al final, ¿no? Sí, sí, sí. Pero yo creo que es importante, ¿no? Que tengamos como ese contacto con las personas. Porque si no... Así es. Estaríamos trabajando. Ahora, fíjate, has mencionado lo de la alta complejidad y ese pabellón, ese segundo piso que se está haciendo. Pero Vidaguasi tiene pediatría especializada, odontopediatría, rehabilitación nutricional. Me estoy olvidando de algunas cosas. Tiene psicología, tiene albergues, recreación, que no solamente está en los médicos, sino también en las habilidades que los niños pueden adquirir, a los papás se les da un apoyo también. Hay villas médicas y hay villas de voluntarios. Hay villas de voluntarios. Porque es un programa que funciona con voluntariado, ¿no? Sí, es un programa que necesita personas que, ¿verdad?, que den su aportación, porque es un trabajo muy complejo. Son muchas las personas que necesitan tratamientos médicos y necesitamos muchas personas que también estén apoyándonos. De acuerdo. Bueno, y Amirelis, te agradecemos muchísimo que hayas venido al Perú, que te hayas comprometido con Vidaguasi. Habla muy bien de ti, de tu responsabilidad como Miss Hispanic. Y vente cuando quieras al programa para conversar de otros temas. Muchísimas gracias. Y no olviden que pueden, a través de Vidaguasi Perú, en Instagram, en las plataformas sociales y www.vidaguasiperú, lo pueden conseguir también para que estén ahí al tanto de todo. Buenísimo. Mira, tú estás más al tanto que yo. Viernes 9 de mayo a las 5 y media en el Centro Aeronáutico del Perú estará Miss Hispanic Internacional en este evento que representa una oportunidad única para conocer un poco más a Vidaguasi y comprometerse con esta causa. Gracias, Amirelis. Gracias. Ha sido un gusto tenerte aquí. Un placer, gracias. Muy bien, despedimos a Amirelis Carrasquillo, Miss Hispanic, que se compromete con Vidaguasi, un programa fundamental en el sur del país para la ayuda a niños que tienen altísimas demandas en salud y que esta fundación se encarga y podría ser un buen, ¿no es cierto?, una buena alternativa frente a la ausencia del Estado.